Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con el mundo automotriz y bueno, como sabemos las compañías automotrices japonesas Mazda, Toyota, Subaru, Suzuki y Daihatsu se conectan bueno, como sabemos estas 5 automotrices japonesas van a conformar, o sea quiero decir conforman una Joy Venture japonesa sin precedente y su fin es crear el automóvil conectado al futuro y bueno, sin más que decir hablemos de aquello bueno, los sistemas y servicios de comunicaciones que requieren los automóviles del futuro son bastante complejos que ya acababan de provocar una sucesión dentro del mundo automotriz absolutamente histórica se está ante una gran Joy Venture de entidades automotrices japonesas que reunieron a estos 5 fabricantes de los más importantes o sea, las japonesas Mazda, Toyota, Subaru, Suzuki y Daihatsu van a desarrollar a partir de ahora y de manera conjunta cada una de las especificaciones técnicas para dispositivos de comunicación en sus nuevos automóviles bueno, en efecto, la máquina de la próxima generación de todas estas entidades automotrices van a compartir por tanto el software de infoentretenimiento con avanzadas funciones de conectividad así como el de asistencia a la conducción con el fin, resale el comunicado conjunto de dotar de mayor valor atractivo y nuevos servicios a unos vehículos más conectados y más seguros bueno, esta área de trabajo se conoce entre los fabricantes automotrices como CASE, lo que quiere decir del acrónimo en inglés conectado, autónomo, automatizado, compartido y eléctrico y hoy en día está provocando una auténtica revolución en una industria que busca rápidos avances en materia de conectividad, datos compartidos, servicios en la nube, inteligencia artificial y todo un largo etcétera bueno, por ahora en el caso de estas mencionadas japonesas ya van a incorporar de ahora en adelante las tecnologías de comunicación desarrolladas por la marca Toyota porque son las más avanzadas pero a partir de ahora todas las marcas van a invertir y van a construir de manera conjunta sistemas para vehículos conectados de próxima generación con diferentes especificaciones como resultado al tener un mayor laboratorio rodante todas las marcas van a poder beneficiarse de avances más estables y de mayor calidad sobre todo al momento de comunicar automóviles entre sí al mismo tiempo ello permite reducir el esfuerzo de desarrollo de cada compañía participante y simplificar la operación del sistema las actualizaciones de versiones que poseen nuevas funciones adicionales optimizando así recursos como instalaciones y personal y aunque los primeros frutos de esta colaboración no van a demorarse en verse reflejados en las máquinas de producción de estas mismas compañías no deja de ser curioso que el acuerdo sea cualquier cosa menos cerrado y esto fue lo que dice el comunicado para terminar Suzuki, Subaru, Daihatsu, Toyota y Mazda están abiertas a la posible colaboración futura con otros socios de ideas afines con respecto al desarrollo conjunto acordado en este movimiento mientras continúan sus esfuerzos para desarrollar servicios que enriquezcan la vida de las personas y resuelvan problemas a la sociedad y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao